¡Bien! Es cierto que me puede que me dejes, pero con otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mi pariente es tu amor lo mismo a ti me da? Si antes que tú no habías tenido los amores, en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú y flores vas a recibir de mí.